para acompañarnos en la firma de este convenio tan importante. Nuestro gobierno es un gobierno convencido sobre el valor que tienen los territorios, con todos los componentes que estos tienen, y uno de ellos es el componente educativo. Y sin duda alguna, entonces, que la educación rural, y aún más la educación rural técnico-profesional, que permite a muchos jóvenes poder desarrollar sus proyectos de vida, nos parece esencial. Hoy día, con esta firma de convenio y la participación de los distintos servicios que tiene tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Educación, vamos a poder mejorar también las condiciones de la enseñanza de la educación técnico-profesional con foco en la agricultura y la ganadería. Y la agricultura requiere a los jóvenes y a las nuevas generaciones, y acá se construye esta cosecha del futuro en el presente. Y por tanto, ministro, todo lo que acá se hace a nosotros nos llena de esperanza, porque, como usted lo ha dicho, ciencia, tecnología, industria alimentaria, sistemas sustentables, una agricultura más verde, son los desafíos de nuestro programa, pero también de lo que va ocurriendo en la educación rural de Chile, y a partir de esto vamos a fortalecerlo como red de conocimiento. Bueno, sin duda este es un día histórico, sumamente importante, para una comuna pequeña y rural como es Calle Larga. Creemos que estas son las tipos de iniciativas que debemos desarrollar. Cerca del 80% del territorio nacional es rural, y hoy día estamos poniendo en valor precisamente lo que somos la gran mayoría de los chilenos. Y realmente el hecho de que podamos desarrollar de mejor manera la agricultura nos va a permitir en el futuro, como ya han dicho los ministros, poder asegurar la soberanía alimentaria en nuestro país. Y cuando vamos también aplicando las tecnologías, desarrollando innovación también en el agro, vamos a hacer que los jóvenes, que es lo que estamos hoy día desarrollando, sean los que se queden en el campo y podamos así asegurar, como decía, la soberanía alimentaria no solamente de Calle Larga, sino que de todo nuestro país. Hoy día nos sentimos orgullosos y felices de ser el escenario que recibe a ambos ministros en Agricultura y Educación, trabajando, por cierto, por el fortalecimiento de la educación rural y también la educación técnico-profesional con foco en la agricultura. Estos pasos nos dan el trabajo en altas expectativas de la educación de nuestros estudiantes técnico-profesionales y con ello, por supuesto, el retorno y la movilidad social para tantas familias, no solo del Valle de la Concagua, sino que también a lo largo de nuestro país. Gracias.